Bucaramanga y su área metropolitana registraron la segunda tasa de desempleo más baja del país, con 8,5% antecedida de Cartagena y Bogotá. El comercio fue una de las actividades que más contribuyó a la generación de empleo en el trimestre móvil mayo-julio de 2016. La verdad, últimamente ha estado muy complicado conseguir trabajo acá en esta ciudad. Lástima porque es una ciudad excelente. No estoy de acuerdo porque tengo varios compañeros, amigos míos, que por la edad no consiguen trabajo. Segundo, eso de que el empleo, que la segunda, con más empleo o menos empleo. Menos empleo, eso es mentiras. No, en desacuerdo porque esa estadística que saca el DANE no tiene ningún parangón, una comparación con la realidad que sucede en el país, porque uno ve la pobreza, la gente desempleada de aquí y allá en todas las ciudades de Colombia, entonces son unas estadísticas amañadas. Caso diferente se presentó en Cúcuta y su área metropolitana, que registró la segunda tasa de desempleo más alta del país. El índice aumentó al pasar de 14,5% en el trimestre móvil mayo-julio de 2015 a 15,4% en el mismo periodo de 2016. Esta situación afecta a los habitantes de esta ciudad y el gobierno debería hacer un cambio para ayudarnos. Me parece totalmente terrible y creo que esto se viene sucediendo por las malas políticas, las malas alcaldías que ha tenido la ciudad de Cúcuta, administraciones que no se han preocupado por esto. Entonces me parece que la administración debe tomar conciencia de esto y acabar para que no estemos siempre fichados como la ciudad con más oferta de desempleo. Todo depende de, como le digo, de las personas también, porque si ponen por lo menos ahorita el contrabando, entonces eso hace que haya más desempleo. Estamos en una crisis tremenda, entonces, y más siendo una ciudad fronteriza, que debería ser puente de comercio, pero no desempleo. El empleo asalariado formal aportó cuatro veces más a la generación de empleo que al de cuenta propia.